La historia de la familia Londoño no solamente tiene que ver entonces con lo que es el tema de las flores para el desfile, las flores o el desfile de silleteros, sino también en la tradición y no solamente la tradición de una familia, sino el sustento, la economía, ¿cierto doña Blanca? Tenemos el cultivo de flores, acá se cogen flores tres veces a la semana, nosotros tenemos el cultivo de exportación, de miniclavel, hemos llegado acá al cultivo de miniclavel, esto es un clavel de exportación. ¿A dónde lo están exportando? Nosotros lo llevamos a una boquetera Río Negro y de Río Negro ya lo exportan allá para los otros países. Estas maticas en este momento tienen dos meses, ella va creciendo, nosotros la tenemos que estar fumigando seguido, o está remojándola con agua pues que no le falte el agua, y allí tenemos el cultivo que ya lo tenemos en forma, ya estamos empezando a coger. En este momento estamos observando solamente claveles rojos, ¿también hay otros colores? Sí, también tenemos uno que es rosado, tenemos otro que es jaspeado, muy bonito también. En este momento se mandan por ahí semanales, por ahí mil tallos, mil quinientos, cada tres días se pueden sacar unos mil, mil quinientos tallitos, porque allá no se venden por paquetes sino que se cuentan es por tallos, esto es un tallo, entre más botoncitos tenga para los boqueteros mejor. Ah bueno, entonces vamos a continuar aprendiendo más de la familia Londoño, Londoño aquí en Santa Elena, cerca de la ciudad de Medellín. Nosotros esto por aquí lo teníamos, era como para las vacas, como pasto, dejamos esto por aquí solamente para sendero, nosotros aquí tenemos las orquídeas nativas de acá de Santa Elena, esta es una. Parece como un árbol. Hay mucha parte de las orquídeas que ya botaron pues la flor, que son todas estas que tiene este árbol que se llama setecuero. Y acá tenemos el senderito ecológico, tenemos este arbolito que echa una flor muy bonita, que se llama setecuero. Tenemos acá los silvidios, en este momentico ya botó la flor. Tenemos estos cardos, acá tenemos las margaritas que son muy lindas. Estas flores son las que deben de llevar la silleta, las margaritas, las clavellinas. Ya estamos en el final de este sendero ecológico y aparte de conocer sobre las diferentes plantas, ¿cuál sería el otro objetivo, doña Blanca? El otro objetivo sería cultivar la fuente hídrica que tiene la finca para el riego de los cultivos y la finca. En nombre de Producciones Yo y en nombre de toda la familia caquepeña, un reconocimiento, doña Blanca, por ese esfuerzo de usted, de su familia, por representar no solamente al departamento de Antioquia, sino también a todo nuestro hermoso país. ¿Y cuál sería entonces el mensaje para los caqueteños? Un saludo para los caqueteños y para ustedes muchas gracias. Bienvenidos a los caqueteños acá a la finca familia Londoño Londoño. Muchas gracias y un abrazo para todos. Y una de las atracciones de la Feria de las Flores es este, el desfile de carros antiguos. Espectacular, lo mejor que tiene Medellín, visitados por todo el país. Antioquia y Medellín es lo mejor, deliciosa la feria. ¿Cuál es la invitación entonces para la gente del resto del país? Del resto del país, que el próximo año no la pierdan, que Medellín tenemos que estar en todo, en todo. ¡Bip, bip, 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 bip. ¡Monté mi cacharrita a una gran velocidad, de diez millas por hora recorrí por la ciudad, y en cuanto yo paré una morena a mi lado se montó, ¡bip, bip, bip! La chica se prendió de mi perón. ¡Mire el carro! ¡Bravo! Y muchas otras tintes que encontré por el camino. Estaban encantadas de montar en mi carrito. Conforme pase el tiempo que me estoy en camino, me vas a salir. Este cacharrito me gustó. Mira el Cadillac, ya está listo en el taller. ¿Desde qué modelo es este carro? Es un Cero Le Belé, 1955. El único de ellos, el homenaje de la Pantera Rosa. Ni para reparar ni Cadillac. En estas circunstancias el patrón me sugirió. Prestarme aquel cacharro que en el fondo apareció. Y cuando el Cadillac reparaba, yo usaba aquel perón. Esa cafetera era un perón. La red era albalada y el arranque era de mano. El freno frenaba un poco retrasado. Temblaba como un loco atacado de zambito. Sí señor, pip, pip. Daba pena ver a aquel perón. ¿Qué está haciendo aquí en Medellín? Viendo la pieza de las flores. En cuanto yo paré una morena a mi lado, se montó pip, pip. La chica se prendió de mi perón. A venir acá. A disfrutar de la cabalgata o como se llama eso, pero de los carros que están muy bonitos. Muy bonitos. Muy bonitos. ¿Cómo le parece la participación? Genial, genial. La gente, todo muy chévere. ¿Y qué mujer lo haces este carro? 54. Ok, muchas gracias. Chao. 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 Bueno, ustedes me perdonan, pero ahora yo me voy. Existen mil muchachas que quieren salir conmigo, pero todo es por causa de mi cacharro, ¿sabe? Voy. Bye. Chao. Y desde el desfile de billeteros en la ciudad de Medellín, con el patrocinio de Satena, la aerolínea que conoce mejor a nuestro país, y también con el patrocinio de COFEMA, la Cámara de Comercio de Florencia para el Caquetá y Tecnología Informática, hacemos una pausa para comerciales y ya regresamos. Predicciones Yo.